Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es malo, porque no es malo Y no me importa lo que sea mi pecho Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué te andarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no es malo, porque no es malo Y no me importa lo que sea mi pecho Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué te andarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo Música Cuando te conocí Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi champanita Yo no te olvido Viene lo bueno Me duerme Me duerme Me duerme feliz Yo no te olvido Yo no te sentí por ti Yo no sé si por nada La barra de mi vida Tú eres la culpable Yo no te sentí por ti Yo no sé si por nada La barra de mi vida Tú eres la culpable Dejé tejer a tanto este pobre corazón Tu beso, tus caricias No las olvido yo Dejé tejer a tanto este pobre corazón Tus beso, tus caricias No las olvido yo Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi champanita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi champanita Yo no te olvido Yo no te olvido Baila en mi rumba, mi rumba es buena, tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena, porque mi rumba es buena para gozar Baila en mi rumba, mi rumba es buena, tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena, porque mi rumba es buena para gozar Baila Teresa y baila Juana, compadre José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies Baila Teresa y baila Juana, compadre José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies ¡Un abrazo! Baila Don Rico con una chata, tan sabrosito mueve los pies Rimo Canela, pa' las muchachas, porque con ellas se pueden mover Baila Chuchito con una diabla, tan sabrosito mueve los pies Rimo Canela, pa' las muchachas, porque con ellas se pueden mover Baila Teresa y baila Juana, compadre José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies Baila Teresa y baila Teresa y baila Juana, compadre José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies Baila Teresa y baila Juana, compadre José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies Y así la baila, el rico más rico, con sus zapatos して la baila José, porque yo sé que tienen ganas de pomper los pies ¡Gracias!